El alma y la existencia Quisiera poder pintarte mi sentimiento Para que comprendieras mi frenesí El cielo, el sol, la luna y las estrellas La tierra, el mar y el aire Tú eres en mí Y en los besos que nos damos Toda mi vida ha quedado Por eso, tú eres la sangre de mi corazón Música El cielo, el sol, la luna y las estrellas La tierra, el mar y el aire Y en los besos que nos damos Toda mi vida ha quedado Por eso, tú eres la sangre de mi corazón Música 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 Música